Pues ya tengo dos semanas entrenando ya con el equipo, la verdad que me he sentido muy bien. Ese dolor que me estaba costando mucho para movilidad, todo eso desapareció y la verdad que poco a poco muy bien. Precisamente, platícanos un poquito más en detalle, ¿cómo te sentiste estas dos semanas en las que ya trabajaste lleno con el equipo? Sí, obviamente de menos a más. Me costó al inicio el aire, las piernas y eso, pero nos vamos acostumbrando poco a poco. Esta pausa por Fecha FIBA, ¿cómo les vino también para recuperar a más compañeros que estaban en temas de lesiones? Sí, claro, a muchos compañeros los recuperamos. Entre esos, entre yo, yo también. La verdad contento, contento de que el plantel se está llenando y pues vamos a dar lo mejor este cierre. ¿Cómo se va a fortalecer la competencia interna ahora que tanto tú como demás compañeros regresan después de sus respectivas lesiones? Sí, sí, claramente. También darle importancia a los chavos de las básicas que vinieron a hacer ese papel importante también. Cuando la gente no estuvo, estuvieron al 100% y también forman parte de esa competencia interna, esos chavos que llegaron a dar lo mejor. Entonces, va a estar muy buena esa competencia interna del club. ¿Cómo se siente ahorita el interior del vestidor? ¿Cómo están de cara a lo que resta del torneo? Sí, sí, contento de esa energía que el equipo tenía cuando las victorias volvió. Entonces, para este cierre yo creo que el equipo está sumamente preparado para lo que venga y ojalá el guía nos toque estar ahí. ¿Qué les ha pedido el profesor Ignacio durante estas dos semanas? Intensidad, lo que más pide es tratar bien el balón, que es lo que le gusta al profe y que estemos convencidos de que matemáticamente estamos ahí para graficar a liguilla y vamos a estar. ¿Cuál consideras que puede ser la clave para sacar un resultado positivo este domingo en fuerza? Pues lo que viene pidiendo el profe es seguir esa misma línea que el profe está pidiendo, que es la intensidad, ese trato de balón que no se deje y yo estoy seguro que nosotros lo vamos a sacar. Ahora que estás disponible para el cuerpo técnico, ¿qué expectativas tienes para a lo mejor tal vez disputar tus primeros minutos como Guerrero? Sí, claro. Tengo ya que serán tres meses con esa ilusión de debutar, de esa desesperación de querer estar en la cancha y ojalá se me dé estas últimas fechas. Oye, en individual, ¿cómo te sientes de regresar justo en el último tramo del torneo cuando ahora sí ya es darlo todo? Sí, obviamente, obviamente. Se viene lo más lindo del torneo y ojalá me toque participar en estas últimas fechas y, pues como te digo, en el cierre y la liguilla. ¿Cómo va a trabajar Vladimir Roroña para lo que resta del semestre? Me estoy preparando, la verdad, que físicamente para poder estar a tope, para esa competencia interna que dices, los chavos, la gente que se está recuperando va a estar al 100% y, obviamente, como yo, todos quieren estar en esas últimas fechas y liguilla. Me veo muy repetitivo diciendo eso, pero es lo más importante y lo más lindo que el club tiene de cara. Gracias. 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 Gracias.